Buenos días, tardes o noches o lo que sea cuando estén viendo este video Bueno, el día de hoy he decidido traerles un juego distinto a lo que suelo traerles que es Yu-Gi-Oh! básicamente, pero es otro juego de cartas es el otro de los que yo llamo tres grandes del juego de cartas coleccionables, intercambiables o como quieran llamarlo que vendrían siendo Yu-Gi-Oh! porque es mi favorito, les nombro primero luego Pokémon, luego Magic porque no tengo ni idea de cómo jugar Magic lo siento, lo siento para todos los que miran Magic, lo siento Bueno, entonces venía a compartirles con ustedes este juego básicamente un duelo rápido con mi deck de Greninja que es el que mejor me ha funcionado y les voy a estar hablando constantemente porque francamente no me cae miren mi avatar, que bonito, me gusta mi avatar porque me gusta como se ve es un personaje que voy a ver constantemente, así que bueno, en un primer lugar, cualquier diferencia con Yu-Gi ¿por qué lo comparo con Yu-Gi? porque la mayoría de mis escritores pues están aquí por Yu-Gi, sino que están haciendo aquí por Dios bueno, vamos a la moneda y no quiero empezar no sé por qué bueno, entonces como les decía, en el Yu-Gi se ataca al jugador y el jugador es el que pierde aquí tan pronto se debiliten 6 de los Pokémon rivales vas tomando premios entonces empezamos con Slowpoke, que es un Pokémon básico como ya digo, este es un deck de agua meramente de agua entonces, ¿en qué iba? ah, sí, el objetivo es causar daño a los Pokémon componentes y seguro que esto tiene un deck meta lo más poderoso porque mi deck no está completo mi deck no está completo está básicamente Marcha Nocturna bueno entonces, ¿cómo iba diciendo? ¿qué iba diciendo? ya ni me acuerdo así tiene que acumular daño dentro de la misma carta para debilitarlos imagínense si el Yu-Gi se jugara así o sea, sería algo como ambos jugadores sin invocar todo el turno hasta que uno se rendiera del envolvimiento porque no quiere perder a sus monstruos no funciona, simplemente no funciona y además, como ya han visto, yo soy fan de Pokémon dado los ¿esto qué hace? cualquier jugador ok, si tuviera cero me convendría pero yo juego agua, así que bailas por mí ok, no tengo mucho que hacer en este turno super bola eso me permite llamar uno una de las diferencias más grandes que tiene este juego es que hay una multitudinalidad de cartas para robar es exagerado me hablan en español eso es raro no recuerdo como bueno, hacemos esta para poder evolucionar el slowboard lo que necesito aquí es lo del deck soy imbécil, lo tengo en la mano soy un imbécil el que necesito aquí es a frocky what the fuck frocky ven a mi fro... no frocky fro... el deck no quiere a frocky me siento tan decepcionado mi deck ¿por qué haces esto? aaaah mmm... parece que mejor uso la pantalla táctil de mi portátil porque así es, mi portátil tiene pantalla táctil no pienso hacer nada más qué turno tan patético las energías es lo que limita el ataque en este juego solo se puede añadir una energía a cada pokemon una vez por turno entonces si por ejemplo quisiera usar el golpe cabeza necesitaría una energía de cualquier tipo para poder atacar y le haría solo 10 y solo tengo una energía en la mano así que... saludos a Zompambix o sea quien seas porque... porque realmente me da flojera vos... sacar el... otro deck right EX monstruos EX son exageradamente poderosos pero... tienen la debilidad miren hay otra jala... carta para jalar ya jaló 7 cartas bajando su mano eh... los EX son exageradamente poderosos pero si el... oponente los derrota tomará... dos... cartas de premio en lugar de... de tan solo una yo ya estoy viendo esto más que perdido ¿sabe? y con energías dragón para... giratina EX en este juego... es un tipo dragón interesante... bien... creo que voy a adelantar esto lo más rápido posible... para que... un poco de lo más... de tan solo una y también ya lo más... no... un poco... un poco de lo más abajo... te parece que no, que... un poco de lo más... tan solo una mis... que... pero... te parece que... Malas manos En todos los juegos de cartas Señores y señoras ¿Hay señoras? Si hay señoritas viendo estos videos Digan yo En la caja de comentarios Y entonces estaré muy agradecido Mentiras Usar eso es yo para otros propósitos Para ver Que tan masculina y sexual es mi voz Lo suficientemente sensual Como para usar este Avatar No en serio elegí este avatar femenino Solo porque me gusta verlo Es una lógica Bastante extraña Todos mis amigos me dicen ¿Por qué te escoges a la mujer? Y yo les digo Es que me gusta ver la mujer No voy a poder hacer nada Tiene faldón de lucha Yo no tengo nada en la vida Acá voy a hacer otro combate Rapidito ¿Son lunar? Son lunar ¿Son lunar? Si No, esta mano fue pésima Digo, me han salido cartas malas Pero tiene que empezar a grabar uno Para que le salga pésima Cartas no, manos malas ¿Por qué no atacas? Está improvisando Cómo matarme De la forma más absurda posible Yo lo haría Qué bruto Debió haber cambiado su campo Solo para presumir Me dan planticos Que son para comprar cartas Bueno, mientras busco un nuevo adversario Voy a decir Que este juego Tiene una cosa muy guay Que debería aprender Yugi Y es que no cobra dos veces Para poder jugar el virtual Digo Viene un código Dentro de los productos Reales Que puedes usar aquí Sin embargo Si solo quieres jugar Con las cartas Con cartas Promocionales Que te hayas ganado En el mismo juego También puedes hacerlo Es una técnica de mercadotecnia Que incentiva Que los jugadores Compren el producto O sea No están perdiendo nada Y O sea Porque ya lo tienen en físico Y ganan Esto Como adicional A ver Qué tipo de deck tienes Otro de los mismos Que estaba hablando Que me van a matar De un golpe Que si el oponente No tiene cartas Digo Jalo Es mi turno No Ah bueno Otro Floki Opa 20 a 2 de 2 Lo puedo soportar Lo puedo soportar Entonces Ah En serio Bueno Un buen intento Acabo turno Y fue un turno simple Callado Y efectivo Vamos Vamos Que tal Nos va Con los duplicados De agua Esta vez Solo hay uno más Deberían haber dos más Otra diferencia En Yugi Solo puedes tener Tres cartas Con el mismo nombre Que suelen tener El mismo efecto Aquí puedes tener Cuatro cartas Con distintos nombres Pero tienen Distintos efectos Por ejemplo Este Frogadier Que tengo aquí Es distinto a este Otro Frogadier Pero cuentan como Frogadier DJ evoluciona Esto también Esta la deja en la mano No está usando Ninguna Cartunza ¿Por qué? ¿Plané a ganarme Solo con Hupa? Ah no Ahí está No le interesaba Simplemente Cambio total De mano Total impacto Todo lo que pensé Que iba a hacer Ojalá me salga Gran Ninja Si logro derribar A Hupa Perderá Todas estas cartas De apoyo 100 más 80 Eso me darán 160 No podemos hacer Nada más Que la cuchillada Vamos Equipemos La Cuchillada Luz Lunar Si Cualquiera Perderá todas Sus energías Así que Sus Pokémon De apoyo ¿En serio? De las cartas De premio Que me podía Haber tocado Me toca El que Ya no necesito Se la vi No puede atacar Ok Voy a jalar 5 cartas nuevas Me gusta Si me gusta ¿Cabas esa carta? Ahí está Hupa De nuevo Ven a mí Sí Ah no No tengo Energías Pero podría jugar A Laison Primero ¿Por qué juegas Este campo En un De que No es de De Dax Son bien Dax O sea Ah no Pues puedo Buscar a ese Mi adresa Votarlo Entonces quedaría Contra Hupa Otra vez Vamos buscando No No tengo Suficiente Respaldo Como para hacer Eso Vamos por una Estrategia Más defensiva ¿Me interesa ¿Me interesa Más matar Ese Hupa Primero? Sí Me interesa Más matar Ese Hupa Primero Aquí ya da Luz lunar Ya da luz lunar Toma Mía Pues como pueden ver Tampoco hay muchas Formas de negar Ataques No hay Mirror Force Porque Sería una pasada Hay formas De eliminar Cartas que no deseas Rápidamente Por ejemplo Este de acá Podría Porque mi estrategia Es ese Pero no sale No sé por qué Bien Primero este Luego este Vuelvo a recuperar Enterito de vida Fuerza bruta Me interesa Deshacerme Ese Gullrug Voy a hacerle daño Al Gullrug Para poder No sé Sentirme Pro Espero No haberme callado Demasiado tiempo Porque me tiende a pasar Eso Cuando estoy Grabando Estos juegos De ultra estrategia Que es mi estilo Grabar cosas De ultra estrategia Podría darle La energía Al Hupa Si No puede hacer Nada Al Hupa Con esa energía Destello Regio Ah Vaya Bueno Se hizo Lo que se pudo Bueno Y de eso Va el juego Básicamente Solo que no he podido Usar Realmente Mi deck Porque mi deck Consiste en tener Muchas de estas En la mano Y descartarlas Para Bueno Digo que no podía Hacer nada Gané Sí Muchos 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 A ver Que me distes Ah no Aquí sale Que me dio Más moneditas Listo Ahora recibo Cartas de promoción Con toda la emoción Con toda la emoción Un Flareon Del equipo Plasma Y un Ibe Ahora bien No sé Que lo hacerán Porque me vino Es a la mente No tengo la menor idea Pero aquí estamos En YouTube Para ver Los fracasos De la gente ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Así lo que les iba a mostrar Era como se abren Los sobres Aquí Vamos a los paquetes Y comencemos Con lo que tengo Primero Un cofre Infrecuente No sé si ustedes Pueden verlo Pero lo estoy tocando En mi pantalla Nomás Y es un vehículo Espiritual De Tiranitar Que me serviría Si tuviera Mega Tiranitar Pero como no lo tengo Ahora tengo Un sobre De cielos Rugientes Y puedo sentir Como se abre El sobre Mis dedos No me tires Estoy exagerando Y viene Shupet Meow Bagon Electric Fleshling Uy ese dragón Ay que bonito Cubra 30 puntos De daño A su Pokémon Entonces funciona Usando Oh doble electric Que robo Eh Usando la energía dragón Que básicamente Vale por cualquiera Energía básica De tu pila De descartas A un mega evolucionado Y la carta rara Es Suelo Creo que ya lo tenía Aunque es tan difícil Es decir que si llegas A rematar Te da una carta De premio extra Esta carta O sea Estos ataques Tan malos Que tiene Pero si logras Hacerlo Ganarás Un premio extra Saltas una etapa Y este es el último Sobre Perdón Es el último sobre Y es la última colección Que ha salido Así que no tengo la menor idea De lo que puede salir Aquí Realmente es el primero Que compro Porque De hecho no he gastado Ni un solo peso En este juego Ven Todo nuevo 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 Porque tengo un clank Porque tengo un clank Bueno Hopping A fuego lento A fuego lento Hay alguna canción Que suene así Porque me suena Eh Nuevas cartas Descartas Miaut Si sales de segundo Puedes usar este ataque Solo si sales de segundo Y solo en tu primer turno Descartas ¿En serio? ¿Qué carta tan mal? Eh Dañazo Ascuas Tu rival enseña las cartas De su mano Pon tantos Pokémon básicos Que encuentres entre ellas Como quieras ¿Por qué? O sea Tal vez para rematar Puedo intentarlo La misma carta Pero brillante Es otra cosa Que tiene Pokémon Es que cualquier carta Te puede venir Brillante En el fondo Si, si No pueden con la dancia Es verdad Yo disfruto De su dolor Mentiras, mentiras Vamos ya a abrirla Chandelure Tengo a Lamper Y a ver A Chandelure No estoy solo No estoy solo ¿No? No es solamente tu turno Antes de tu ataque Puedes mirar las dos primeras cartas De tu baraja Y poner una de ellas en tu mano Descarta la otra Bastante bueno Bastante bueno Este ataque es de 10 puntos de daño Por cada carta De partidaria En tu pila de descartes Interesante Pues en este sobre me vino La línea evolutiva completa Linkwick A Lamper Y a Chandelure Cada jugador roba o descarta cartas Hasta tener 4 cartas en su mano Tu rival lo hace primero Llamas titilantes El Pokémon activo pasa a estar dormido Hecho Bueno Ya eso ha sido todo por hoy En Pokémon TSG Espero que hayan disfrutado Y voy a traer más videos al canal Porque me late Porque me late tomate He quedado callado Era exactamente lo que no quería hacer Pero lo he hecho Y me he quedado callado De mi propio chiste tan mal O sea Ay Nos vemos en el siguiente video